No soy luchador profesional, me dedico más que nada a defender los derechos de las demás personas. Tuve un percance vial, es decir, me atropellaron, no sufrí muchas lesiones, sin embargo eso me motivó a decir, venga voy a hacer esto y hasta que lo logré. Esa fue mi mayor motivación para hacer esta causa. Muchas personas me veían en la calle con la máscara repartiendo el volante y me decían ¡Eh, místico! ¡Volador Junior! ¡Salúdame! ¡Un autógrafo! Me daba muchísima risa el escuchar esos gritos de estas personas porque a pesar de que somos mexicanos y la lucha libre nos caracteriza, desconocen los personajes, pero al momento de que te ve un niño con una máscara, eres como un superhéroe. Entonces llegó un niño y me dice ¡Oye, luchador, me puedes dar un abrazo!